¡Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV! Hoy vamos a hacer de nuevo otro tutorial pequeñito y bueno intentando hacerlo lo más rápido posible vamos a trabajar de nuevo con el mundo de los pokémons porque vamos a hacer un Meltan, este que estáis viendo en pantalla y bueno mi idea no ha sido al azar, no he elegido este pokémon al azar ya que he estado viendo que tiene algunos conceptos que nos pueden servir muy bien a la hora de aprender algunas formas de trabajar aquí en Blender y bueno seguramente hay muchas formas de hacerlo pero yo voy a escoger una de ellas y bueno lo que decía, nos puede servir para aprender algunos atajillos y algunas historias dentro de Blender que el día de mañana pues podemos utilizar en alguno que otro proyecto Hace poco hice el tutorial de la Pokéball que dejo por aquí arriba para el que quiera, para el que no, ya lo haya hecho ya y hoy vamos a empezar a hacer este tutorial os animo como siempre a suscribiros al canal, a compartirlo para que más gente, si os gusta claro para que más gente pueda verlo y seguir creciendo y aprendiendo juntos bueno pues vamos al lío, tenemos aquí como siempre la 2.8 o casi siempre y vamos a borrar lo que tenemos aquí pulsando la tecla A, le damos a suprimir y quitamos lo que tenemos vamos a hacer primero la tuerca, como bien os digo la tuerca se puede hacer dando la Shift A y a Cilindro si le damos a Cilindro tenemos aquí que tenemos 32 vértices pero si le damos a 6 ya tenemos hecha la tuerca o casi casi no, ya solamente tendríamos que darle aquí bajarlo un poquito y ya tenemos hecha la tuerca pero a la hora de subdividir esto no nos va a servir, nos va a dar un que otro problema así que la vamos a suprimir y vamos a hacerlo de otra manera, le damos a Shift A y vamos a seleccionar el círculo, le damos a la tecla S y lo ponemos un pelín más grande perdón, antes de darle a la tecla S, voy a borrarlo, Shift A y el círculo le vamos a dar aquí en vértices y vamos a ponerle 6 bien, ahí está, para que tenga la forma de la tuerca y ahora si le damos a la S para hacerlo un pelín más grande y nos venimos aquí a Object Mode y vamos a Edit Mode le damos a la tecla E y la tecla S e intro para tenerlo ya cerrado, lo que es el plano de la tuerca o esta cara ahora le damos a la tecla A, le damos a la tecla E y extrusamos hacia arriba ¿veis? de esta manera ya tenemos más o menos la proporción de la tuerca la podemos poner un poquito más arriba o más abajo según como queramos pero más o menos podría valer así bien, pues ahora lo siguiente es darle de nuevo a la tecla A para seleccionar todas las caras y le damos a la W y a subdividir una vez, dos veces y tres veces bien, esto es para luego a la hora de hacer el subdivision surface que ve en redondeada los vértices de... perdón, las aristas de aquí de nuestra tuerca bueno, vamos ahora a... de nuevo a Object Mode y le damos aquí y ahora vamos a dar a Shift A y vamos a sacar ahora sí un cilindro vamos al cilindro al cilindro como teníamos seis antes pues le vamos ahora a poner... yo le voy a poner 64 para que tenga un poco de más calidad de más resolución y le vamos a dar a la tecla 7 para verlo desde arriba le damos a la S ¿veis el cilindro ahí? y más o menos esta sería la proporción a la hora de la tuerca porque el cilindro nos va a servir para hacer el agujero interior de la tuerca bien, pues lo subimos un poquito ahí va y... bien, podríamos hacer ya el agujero le damos a la tecla... le damos aquí y seleccionamos la tuerca y le damos aquí a modificadores y seleccionamos el Boolean con el Object le damos... seleccionamos la tuerca... perdón, el cilindro y aquí tenemos varias historias y le vamos a dar a Difference y le damos a aplicar no vamos a borrar el cilindro lo vamos a tener aquí a un ladito ¿vale? ya tenemos hecho el agujero bien, ya tenemos hecho el agujero y el cilindro que nos va a servir para lo siguiente que vais a ver ahora ahora vamos a hacerle a la tuerca el interior el mellado, digamos, para la rosca digamos, de la tuerca bueno, pues le vamos a dar a Shift A y vamos a sacar ahora un plano ahí veis que ha salido aquí el plano nos lo daremos para acá y le vamos a poner el plano que nos mire de frente para eso, en este caso como tenemos aquí el eje Y en este lado si estáis mirándolo así sería el eje X ¿ven? pero como estamos aquí pues el eje Y le damos a R y 90 grados ya os digo, si estáis mirándolo aquí pues sería R X 90 bien, pues ahora vamos a ponerlo más pequeño donde le da la tecla S moviéndolo un poquito así le voy a dar a la tecla 1 para ver el plano perdón, a la tecla 3 en este caso ya os digo depende de cómo lo tengáis pues será 1 o 3 a donde hayáis enviado el el cilindro bien aquí lo tengo yo le voy a poner un pelín más pequeñito ahí está esto nos va a ser la forma de nuestro diente el diente digamos de la tuerca de la rosca ¿cómo lo vamos a hacer? pues le vamos a dar aquí en Edit Mode seleccionamos Edit Mode y vamos a seleccionar aquí la arista aquí las aristas y vamos a seleccionar esta que está aquí le damos a dar a la tecla S y la ponemos así de pequeñita así más o menos bien y seleccionamos la tecla A y ahora Control R porque nos va nos va a servir bueno con Control R lo que hace es un corte ¿vale? donde nosotros queramos le damos a Control R y un clic y podemos mover esto le vamos a dar así esta proporción más o menos a un tercio desde la izquierda más o menos esto ya es como queda de cada uno y a la S ahí va y yo creo que así puede quedar bien quizás esto lo pondría un poquito más pequeñito y así más o menos yo creo que esto está ya bien a lo mejor no lo entendéis todavía vamos voy a seguir los pasos un poquito más para si queréis ver el vídeo un poquito más adelante para entender un poco el concepto o simplemente lo vais haciendo y ya entenderéis cómo funciona esto le damos a Object Mode y esto va a enroscar por aquí como le vamos a decir ahora bien esta es la forma de nuestro diente vamos ahora aquí de nuevo a Modificadores no olvidéis con el diente seleccionado con el plano y le damos a Screw que creo que en español pondría aquí tornillo o tornilla o algo así le damos así a Screw nos aparece esta locura que es porque está girando sobre sí mismo no tiene donde adaptarse le damos a Axie y seleccionamos el cilindro veis ya está girando sobre él bien lo siguiente es darle un poco de más pasos a este círculo porque bueno para que entendáis esto un poco esto después le vamos a dar así veis y vamos a hacer la tuerca vale pero bueno vamos a ir primero los pasos donde pone aquí 16 son los pasos que va a tener el nuestro nuestro a ver si lo digo nuestra nuestro tornillo no vamos a ver yo le pondría aquí le voy a poner 100 vamos a ir que tengamos perdón 10 no 100 vale y bueno aquí es la hora del render si no le vais a dar aplicar y vais a renderizar pues podéis poner aquí 50 para que tenga menos calidad y aquí 100 o más para que tenga para que tenga más resolución a la hora del renderizado pero no es lo que estamos haciendo ahora porque lo vamos a utilizar para hacer el agujero así que bueno bueno para hacer el corte o el hendido como no sé cómo se llamaría en este caso lo ponemos más pequeñito le damos a la S así para ponerlo un poquito más fino y ahora con la flechita le damos así hasta que toque veis hasta que se meta un poco en el cilindro de esta manera un poquito solo así yo lo llevaría hasta abajo y ahora aquí le vamos a subir ya como queráis para hacer la tuerca yo le voy a poner así más o menos y aquí las interacciones que va a tener una dos tres ya como queráis yo creo que así está bien ya y ya tenemos hecho aquí nuestro nuestra aquí nuestra espiral le damos aquí a aplicar y listo bien lo siguiente voy a subir esto aquí porque si os veis si veis aquí no sé por qué en algunas versiones de Blender me lo me lo cierra y en otras no así que vamos a seleccionar la nuestra nuestra espiral si esto está cerrado en vuestra versión de Blender pues no hace falta a mí me ha me ha pasado que en una se me queda abierto en otra cerrado así que bueno le damos a edit mode y así aprendemos otra cosita más y con las aristas seleccionadas le damos aquí una dos tres y cuatro y a la tecla F y nos lo cierra de nuevo aquí una dos aquí tres y cuatro y de nuevo a la F y tenemos ahí esto cerrado lo mismo en la parte inferior aquí vemos pues aquí lo mismo una dos tres y cuatro con el shift pulsado para seleccionar ambas varias que diga F y de nuevo con el shift uno dos tres cuatro y F vale bueno pues ya tenemos aquí vamos de nuevo a object mode ya tenemos aquí esto esto listo lo podemos bajar ya si queremos y bien esta parte ya podría servir ahora nos vamos al siguiente paso que sería hacer con con nuestra con nuestra tuerca hacerle nuestra tuerca el esta espiral este corte de espiral bien lo siguiente vamos a darle aquí a los modificadores con la tuerca seleccionada perdón y le damos a boolean y vamos a seleccionar la espiral ahí va creo que está seleccionada sí por aquí plano le vamos a aplicar y ahora veis nos hace el corte que le hemos dado que le hemos dicho que tenga aquí la tuerca vale este paso es un poco un poco tedioso a veces ya que a mí me ha dado algún que otro problema si os da algún problema a la hora del corte bueno pues la espiral la ponéis un poquito más pequeña en este por ejemplo ahí estáis viendo la ponéis un poquito más pequeño más grande porque bueno yo creo que sigo pensando que la 2.8 tiene bueno sigo pensando y creo que todo el mundo lo sabe tiene algún que otro defectillo aún y bueno y para que no nos dé problema pues esto es una solución en el caso que os siga dando problemas con la versión que tenéis pues nada os vais a la página de Blender y os descargáis la última versión como estáis viendo esta es la misma de hoy que justamente yo siempre trabajo cada vídeo que hago es la última versión la que utilizo bien pues nada seguimos ya tenemos hecho aquí y bueno le voy a dar a guardar ya tenemos hecho aquí nuestra tuerca vamos a borrar el cilindro y vamos a darle un paso siguiente a la tuerca para tenerla casi lista nos venimos aquí de nuevo a modificadores que estamos dando una caña buena a modificadores hoy y a subdivision surface fijaos en el acabado ya que tenemos que nos va saliendo ya la tuerca no olvidéis que esta es la cara frontal del Meltan porque en la trasera como veis lo que os decía está aquí el corte de la entrada de la espiral que bueno que sería lo correcto mecánicamente pero como nosotros vamos a hacer ahora un personaje no es lo que estamos buscando bien digamos que como siempre os explico un poco esto por si no habéis visto los vídeos anteriores en el subdivision surface tenemos las diferentes vistas que son la resolución que nos va a dar a la hora de subdividir las caras que tenemos digamos que en 0 se nos queda así como estaba y si recordáis cuando le dimos aquí a edit mode que le dimos bastantes bueno muchísimas más polígonos para que redondease a la hora de redondear lo que hace los audition surfaces coge desde aquí hasta aquí y nos redondea esta zona ¿veis? desde aquí hasta aquí nos va redondeando esto si digamos que tiene que aquí no están esos polígonos pues lo haría si esto solo fuera uno bueno dos polígonos pues lo haría desde aquí hasta el centro y desde el centro hasta el otro lado y nos haría una especie de donut ¿vale? entonces no es lo que queremos por eso hicimos esto al principio bien pues ya tenemos hecho esto aquí y vamos a explicar esto digamos que queremos una resolución alta o una calidad alta a la hora de de tener a nuestro personaje acabado entonces le damos aquí uno vemos que todavía se verán aquí los polígonos le damos a dos bueno todavía se sigue viendo algún que otro le damos a tres y ya esto va apareciendo algo más con buena calidad ¿cómo lo haría yo? pues yo lo dejaría en tres bueno dependiendo si tu equipo lo mueve bien si tu equipo tiene algún que otro algún que otro saltito pues le ponéis en dos pero aquí a la hora de renderizar le vamos a dar a cinco por lo menos cinco o incluso seis lo que va a hacer esto es que a la hora de renderizar nuestra imagen nos lo va a poner como si tuviera seis pasos o sea una calidad muy bestia que tendría aquí muchísimos más polígonos que bueno a la hora de renderizar en una imagen va a tardar unos segundos más y va a tener muchísima más calidad ya lo veréis al final que va a tener esto va a estar redondeado como vamos con muchísima muchísima calidad bueno lo dejamos en seis y yo lo voy a dejar aquí en tres para verlo bien más o menos y continuamos los siguientes pasos que nos estamos enreando bien le vamos a dar a guardar y me voy a echar la tuerca aquí a un lado y vamos a hacerle el cuerpo bien vamos a aprender otro tipo de trabajo que ya lo hicimos en el tutorial de la en el tutorial de como era del alien que hice un alien lo dejo por aquí arriba también donde estuvimos trabajando en shift a estuvimos trabajando las metaballs vale bueno pues vamos a trabajar hoy de nuevo con las metaballs sacamos aquí en shift a una metaball vale lo tenemos aquí en el justamente aquí que es donde tenemos el punto de origen le damos aquí el punto de origen en el botón derecho aquí que esté por aquí ahí va bien tenemos aquí una metaball como funcionan las metaballs pues la vais a ver ahora es muy sencillo y luego tiene un acabado muy chulo bueno le damos aquí bueno un momentito voy a probar una cosa a ver vale si bien tenemos aquí la metaballs como habéis visto que la hemos sacado y vamos ahora a duplicarla shift a ay perdón perdón shift d estoy ya con el shift a y veis cuando la cuando duplicamos fijaos el efecto que nos hace bueno esto nos va a servir para hacer un poco el cuerpo yo voy a sacar una aquí y le voy a dar a la s para hacerlo un poquito más grande y la voy a llevar un poquito más a detrás de nuevo voy a seleccionar esta le voy a dar a la shift d a duplicarla intro y me la voy a traer para acá así más o menos bien ahora voy a de nuevo a duplicarla shift d intro y la voy a subir y la voy a traer hacia aquí la voy a poner un poquito más pequeña ya que esto va a ser como un poquito más grande ahí va una especie de brazo shift d y aquí lo mismo vale incluso lo pondría más pequeñito y haría otro de nuevo shift d intro y lo pondría aquí ahí está más pequeñito para hacer el brazo ya estáis viendo como más o menos va saliendo el cuerpo de nuestro de nuestro pokémon lo mismo en este shift d intro y nos lo llevamos aquí un poquito aquí lo subimos y le damos a la s para hacerlo más pequeño así más o menos y ahí va a ver vale más o menos yo lo estoy haciendo un poco a ojo porque es que no tengo ninguna referencia debería tener una referencia aquí así que bueno bien pues tenemos una pequeña referencia de nuestro Meltan vamos a usar este mismo y más o menos es el cuerpo que estamos intentando hacer más o menos vamos a hacerle aquí pondría esto un poquito más grande incluso si le doy a la tecla 1 bueno pues lo pondré un poquito así vale así puede valer más o menos más o menos ya que no tampoco me quiero enrear mucho en este paso y bueno la idea era aprender el paso este de las Metables y listo bueno vamos ahora yo creo que así puede quedar bien el cuerpo podría quedar bien y para modificar estas las diferentes puntos los diferentes Metables pues tienes que seleccionar estos circulitos que aparecen alrededor por ejemplo este es el cuerpo principal le damos a la s y lo hacemos más grande o más pequeño esa es la forma de modificarlo por ejemplo esta para hacerle el brazo lo puedo poner un poquito más pequeñito y moverlo más ¿veis? para que se vea un poquito más claro bueno pues listo no me quiero enrear mucho en este tutorial no por nada sino porque me gusta hacerlo lo más rápido posible y funcional lo siguiente vamos a convertir estas Metables en un objeto en un Mesh así que damos a Object sí a Object perdón y le damos a Convert to aquí a Mesh Mesh from Curve ahí lo tenemos ya esto es una forma bien podemos ya quitar todos estos circulitos que nos aparece aquí que ya no nos sirven y aquí incluso le podemos a dar a a Unset Smooth Unset Smooth perdón Smooth ahí está sí aunque bueno no nos queda del todo bueno a ver voy a probar aquí dándole un Subdivision ahí va un Subdivision hay un poquito más a uno a ver a ver si le pondría a uno le pondré uno y aquí le pondré tres más o menos y listo bien ya tenemos el cuerpo de nuestro Pokémon más o menos más o menos vamos a dar a guardar y vamos ahora esto le vamos a seleccionamos la tuerca al G para tenerla en el centro la subimos y vamos a girarla hacia adelante en este caso R y estoy dando más vuelta aquí ahí va dentro veis esta no sería la cara la cara es la otra entonces le damos a R Z 180 grados ahí va y la tenemos aquí lo podéis hacer también a mano porque bueno esto ya es a ver voy a ver un poco la proporción con el Pokémon con la imagen que tenemos aquí ahí estáis viendo es una buena cabezota así que nada vamos a ponerle una buena cabezota así podría ser yo la giraría un poquito así y a ver si está tocando si está tocando bien ahí va está tocando bien al Pokémon ahí va le vamos a echar un poquito así para atrás y ya esto más o menos como vayáis viendo bien ahora vamos a hacerle el el ojo Shift A y le vamos a sacar un una esfera ahí la tenemos esta esfera pues lo bueno que tiene que le vamos a dar a Object y le vamos a dar a Save Moose para tenerla totalmente redondada ahí vale digamos con un acabado más fino ahí tenemos y la proporción es un poquito más pequeño ahí va y así más o menos vale listo ahora vamos a guardar nuestro trabajo y continuamos bien vamos a hacer ahora la cola aquí estamos viendo esta cola que tenemos aquí a ver si nos sale bien bueno voy a hacerla de una forma pensando un poco bueno vamos a ver es que esta parte no simplemente no la he mirado no la he probado entonces vamos a darle a Shift A y hay varias formas de hacer esto voy a hacerla de la forma creo que más sencilla y rápida seleccionamos un cilindro y lo vamos a rotar en este caso aquí en en el eje X depende de como lo tengáis vosotros si lo tenéis así girado pues sería en el eje bueno a ver no en el eje X perdón no en el eje me estoy liando un poco yo no si si en el eje X si estuvierais así pues tendríamos que girarlo en el eje Y depende de como lo tendráis orientado en este caso yo eje X 90 grados ya lo tenemos y los voy a lo voy a girar lo voy a poner así más o menos de esta manera bien ahora voy a voy a seleccionarlo aquí nos vamos a Edit Mode bueno antes ahí lo voy a poner un poco en esta proporción y voy a ir voy a hacerlo así más o menos ya lo más parecido posible siguiendo esto bien hay una forma de ponerlo de fondo de pantalla bueno de fondo para la hora de guiarnos en otro tutorial explicaré cómo tener una imagen de referencia de fondo pero bueno ya hoy no nos vamos a entretener con este y vamos a terminarlo así vamos a seleccionar ahora le damos aquí a Edit Mode y seleccionamos la cara de aquí arriba y damos a la S para poner un poco esta proporción bien lo siguiente le damos a la tecla E y la extrusamos de esta manera así un poquito solo así y la giramos ahí va lo bajaría un poco para que esté a la altura de esto más o menos así de nuevo la extrusamos un pelín y la hacemos así extrusamos otro poquito lo giramos un pelín así un poquito menos así y le traemos aquí ahí va y otro de nuevo ahí va y ahora sí le damos uno un poquito más grande y de nuevo a la tecla S para hacerlo un pelín más pequeño ahí está solo un poquito de nuevo la tecla E un pelín así y así otro poquito así y así esto es para hacer la curva perdón aquí ahí va para hacer un poco la curva y así uno más creo yo y a la tecla E ahí va yo creo que así podría valer y la S para hacerlo un poquito más pequeño bien ahora esta parte de aquí le voy a dar a la tecla E S y le voy a hacer uno y la voy a sacar a ver así de esta manera un poquito así de nuevo E S un poquito más pequeño y la voy a sacar así un poquito así solo un poco y de nuevo E S para hacer otro más y sacarlo un poquito así y así vale es para esto es a ojo porque bueno porque no lo he hecho antes lo debería haber hecho al principio pero bueno cuando tengáis el el tubo hecho así claro sería el momento justo de hacerlo pero bueno vamos vamos que nos vamos ahí un poquito más bueno así más o menos y listo eh edit mode vale le podríamos dar aquí set mode para tenerlo un poquito más más difuminado y le damos a la tecla S ahí va y lo vamos a dejar aquí atrás a ver así lo vamos a rotar un poquito así y lo vamos a dejar aquí más o menos como no tenemos la referencia de la parte trasera bueno podría valer así ahí va ahí está por aquí a ver eh listo y bueno vamos a hacerle otra cosita más que serían los cables como una especie de cables que tiene aquí así que bueno vamos a hacerlo de la siguiente manera le vamos a dar a un simplemente vamos a sacar un cilindro aquí un cilindro le vamos le vamos a hacer esta proporción aproximadamente y nada un poquito más pequeño así lo vamos a llevar justamente aquí vamos a poner aquí le vamos a dar a la tecla S para ponerlo más pequeño y bueno ya esto así más o menos yo creo que se ve voy a dar la tecla al 3 que tenemos esta cara ahí uno shift D intro sacamos otro y así más o menos más o menos casi que puede valer bien pues más le damos a salvar para no guardar y tenemos aquí ya más o menos hecho el personaje nuestro personaje bien ahora vamos a hacerle un fondo que bueno yo lo he utilizado muchas veces como dice en el tutorial de la coca cola que pongo por aquí arriba de la coca cola bueno de las luces que era una botella de coca cola y de iluminación vale vamos a darle un plano a shift A y vamos a sacar este plano ya este paso si queréis lo podéis hacer o saltarlo más adelante donde ya empezamos a digamos a darle el material pero bueno esto es muy facilito y es muy bueno hacerlo le damos a la S para ponerlo más grande nos venimos a edit mode seleccionamos aquí perdón aquí en las aristas le damos así y le damos le damos seleccionamos esta que está aquí le damos a la tecla E y la ponemos un poquito más arriba ahí va así de nuevo la tecla E y ahí va un poquito más y de nuevo la tecla E y así más o menos esto es a ojo porque veis como me ha salido doblado pero bueno no importa bien hago jet mode de nuevo seleccionamos esto el fondo que tenemos aquí lo ponemos a poner un poquito más más grande y ahora le vamos a dar a modificadores y vamos a seleccionar perdón seleccionar aquí en subdivision surface le voy a poner a 2 o 3 y aquí le pones a 6 vamos a aplicar y ahí la tenemos vale yo esto lo pondría un pelín más alto así seleccionando esto de aquí y vamos a ver y que toque un poco así el suelo del Pokémon así un poquito que esté plano por abajo bien pues listo vamos ahora con lo que queríamos que eran los materiales de nuevo a guardar y vamos a sacar una cámara Shift A y le vamos a dar aquí a Gemera vamos a poner aquí atrás y delante de nuestro personaje vamos a la tecla 0 para ver lo que está viendo la cámara a la tecla N para sacar este menú le damos a Look Camera to View para poder mover la cámara ahora ya con el botón derecho el central del ratón nos movemos así y si pulsamos Shift y el mismo botón nos movemos de esta manera le damos a la ruletita para atrás o con la ruleta pulsada con el botón central y Shift y perdón y me estoy tirando yo ay perdón sí con Control y la ruleta pulsada pues el botón central pues podemos acercarnos no así hacer el zoom yo lo voy a poner aquí a un lado así porque va a ser la imagen que luego vamos a tener para ponerla aquí para ponerla de portada pues listo ya tenemos esto ahora lo que vamos a hacer a continuación es empezar a trabajar con el motor gráfico pues vamos a trabajar esta vez en en Cycles porque vamos a hacer una foto así que nos venimos aquí seleccionamos Cycles y bueno GPU computo por GPU y listo vamos a ver como se ve porque no tenemos luz así que no se ve nada pues vamos a ver un segundito bien pues ahora para no mover esto que está aquí que tenemos aquí que estamos moviendo la cámara le damos de nuevo la tecla N si no tenéis cerrado esto y quitamos esto ya la cámara se queda siempre fija ahí cuando pulsamos 0 vemos lo que ve la cámara bien pues vamos a añadirle algunos focos de luz muy fácil le damos a Shift A sacamos un plano y le damos a la tecla S para hacerlo más grande aquí tenemos el plano ahí va y lo ponemos así le voy a poner así y lo voy a girar así más o menos y le voy a poner aquí uno aquí un poquito más a ver un poquito más ahí va un poquito más plano más recto perdón y aquí va y así podría valer y voy a añadir otro bueno primero voy a voy a voy a hacerle ya esta parte de la luz le voy a añadir en el plano le doy aquí a materiales y le doy a nuevo material y en el nuevo material es importante perdón me he equivocado aquí en el materiales le doy aquí a material y nuevo material es importante que le demos a emisión bien aquí emisión perdón no sé por qué se llama ahí va vale el nuevo material le damos a emisión y vamos a poner aquí a 4 aproximadamente lo voy a dejar así y en blanco así de de nuevo intro lo voy a poner así más o menos y me lo voy a traer a este otro lado así más o menos unos buenos planos de luz ahí y le vamos a dar al 0 para ver lo que ve nuestra imagen el 0 y le damos aquí vale ya estamos viendo más o menos lo que ve lo que vemos en cycles recordad que cuando rendericemos estas líneas que están aquí atrás desaparecerán porque le dimos igual que esto tendrá aún más calidad porque en el subdivision surface le dimos más pasos bueno vamos a al siguiente punto seleccionamos aquí la cabeza de nuestro personaje y nuevo material bien y le vamos a dar a un dorado así así un dorado una especie de dorado anaranjado y le vamos a quitar toda la rugosidad para ponerlo más con más brillo le pondré un poquito más más anaranjado aquí tendría que probar porque la verdad estos pasos ni los he probado y voy a probar a ver voy a probar otra opción que podría ser aquí en surface el glossy esto va a quedar demasiado demasiado brillante un poquito más rugosidad un poquito menos a ver podría valer podría valer podría valer vamos a ver vamos a probar e ir probando bueno le voy a dejar así ahora seleccionamos bueno habéis visto que le he seleccionado el glossy este color más o menos y le doy una rugosidad del 0,29 aproximadamente a ver voy a probar dándole aquí en el world y le voy a poner en vez de gris en vez de gris aquí le voy a dar más claridad ahí va le voy a poner un tono más azulado así ahí va vale para que no tengamos para que tengamos una referencia un poco más más clarita y le ponemos a dar incluso más luz ahí es para que los tonos aquí no se nos vean tan tan feotes bueno pues lo siguiente como siempre un guardadito siempre cada vez quedan estos pasos y le vamos a dar al ojo bien el ojo tiene bastante brillo porque si veis seleccionado aquí se ve este punto y todo vale pues al ojo le vamos a le vamos a poner de nuevo materiales nuevo y le vamos a poner un gris oscuro muy oscuro así no negro pero si veis que aparece aquí un gris mate vale pues nada le vamos a dar aquí rugosidad y le vamos a poner lo mínimo veis que nos aparece reflejado los los estos cuadraditos vamos a ver bueno me voy a quitar de aquí a ver a ver a ver bien en la vida real si le damos aquí a la cámara veis es normal que si tenemos un objeto brillante como es el caso de nuestro de nuestro ojo pues claro se va a reflejar por supuesto las luces pero bueno aquí como estamos haciendo trampa y estamos en un universo en 3D podemos trabajar un poquito y hacer un poco de Dios y hacer que nuestras lámparas no se reflejen en algunos sitios así que seleccionamos la lámpara vamos a verlo así esta lámpara que está aquí a la izquierda que se ve aquí reflejada porque bueno lo que queremos es que solo nos refleje esta luz vale que luego la pondremos bueno pues seleccionamos la lámpara o el foco y nos venimos aquí a esta opción de poner Object bien y le damos a Cycle Settings esto lo que va a hacer es que le vamos a decir que esta lámpara no se ve reflejada en ningún objeto que tenga brillo que sea un Glossy en este caso aquí Glossy le damos aquí a Glossy y veis que sigue iluminando nuestro objeto pero ha desaparecido del ojo de nuestro personaje lo mismo con la derecha aquí lo tenéis lo estáis viendo aquí y le damos a Glossy fuera y listo ya veis que ha desaparecido completamente el brillo en el ojo de nuestro personaje el reflejo perdón pero sigue estando la iluminación bien pues otra cosita más que hemos aprendido así que ahora vamos a poner el cuerpo el cuerpo también el cuerpo podríamos hacerlo de varias formas a ver tendría que ver voy a probar un poco como estáis viendo que estoy probando un poco y vemos que el cuerpo pues sí es como una especie de es como brillante así es como se ve como reflejado así es como un metal así que bueno pues de nuevo vamos a hacerlo vamos a hacerlo así de esa manera vamos a intentarlo por lo menos le vamos a dar un vamos a probar de nuevo con Glossy ya que sería ahí ya está es más o menos parecido y le vamos a ir quitando rugosidad así y esto casi que casi que podría valer bien yo lo voy a dejar así con una rugosidad del 018 y aquí le pondré un poquito más es que no sé ponerlo más gris un poquito solo así podemos dejarlo así bien vamos ahora con la la cola del personaje que la tenemos aquí en rojo no se le ve mucho brillo ni nada así que vamos a ponerla en rojo a ver a ver un poquito más no tanto así y un poquito más más oscura no tanto a ver así como veis no estamos utilizando ninguna textura estamos trabajando solo colores colores base y ya vale así podría valer bueno pues creo que de esta forma estaría bien y ahora nada seleccionamos aquí vamos a poner un negro ahí va y lo mismo con el otro ahí va un negro y listo le vamos a guardar nuestro trabajo y bueno más o menos tenemos aquí al Meltan bueno no es una cosa no es una obra de arte también ten en cuenta que lo hemos intentado hacer en el mayor enorme perdón en el menor tiempo posible ahora simplemente le tenemos que dar renderizar si quieres ya que estamos pues le voy a dar al paso de renderizado bueno antes de nada vamos a hacerle vamos a intentar hacer el brillo este que se nos ha quedado detrás antes de nada vamos a por ello voy a poner aquí el punto donde quiero que me aparezca le doy a Shift A y voy a darle aquí al sol para que me aparezca justamente aquí es simplemente para cuando yo le doy al botón 0 tenerlo aquí a mano vale lo puedo poner aquí en un lado esto no importa donde esté lo que importa es el tema de que os voy a decir ahora veis que aparece aquí y a mi me gustaría que aparezca aquí entonces seleccionamos aquí la rotación verde esta que está aquí y lo bajamos un poco a ver si me deja un poquito aquí así ahí lo bajo un poquito veis como va rotando ahí el sol y con el azul lo llevamos a este lado de aquí ahí va yo creo que así puede valer darle al 0 ahí está más o menos y ya también vemos un reflejo aquí también en el cuerpo bueno yo creo que así puede valer voy a dar a guardar ahí está y bueno yo creo que así puede valer ya nuestra toma es lo que queremos que tuviera aquí un pequeño brillo lo podemos hacer también más grande más pequeño pero bueno vamos a dejarlo así y este sería nuestro Meltan bueno voy a ya que estamos pues no importa vamos a poner también o hacerlo renderizarlo para que veáis como lo hago yo y así bueno mucha gente me pregunta pues lo repasamos un poco ya que estamos hoy de repaso para renderizar nuestro archivo ya que como os digo me lo pregunta mucha gente pues nada simplemente le vamos a dar aquí a render y estos son la calidad del render los pasos yo le voy a poner en este caso 300 que está bastante bien y bueno aquí en performance dependiendo de si vamos a trabajar el renderizado en CPU o en GPU en este caso podremos subirle o bajarle un poco más aquí los tiles que son los cuadritos que aparecen el tamaño de los cuadritos que aparecen en este caso yo le voy a poner 256 pero dependiendo de vuestro equipo os irá más rápido o más lento bueno en este caso yo he funcionado así muy bien pero vamos si no lo hacéis por defecto que en este caso será dependiendo de vuestro equipo unos segundos más o menos o minutos más o menos dependiendo así que bueno vamos ahora aquí en el siguiente punto que es output esto sería la carpeta donde se va a guardar yo le voy a dejar esta por defecto la compresión del archivo yo le voy a poner a cero y y listo ya está ya sería darle al botón de renderizar y tendríamos nuestra imagen vamos aquí a renderizar y ahora vais a ver algo que es lo que comenté yo al principio todavía aquí en el previsualizado no tenemos renderizado todo completo digamos no tenemos todos los polígonos finales y ahora vamos a ver como nuestro computador lo va a hacer le damos aquí a renderizar y va a tardar primero unos segundos antes de empezar a renderizar veis aquí está haciendo los mes y está empezando a trabajar veis aquí lo que son todos los polígonos que le hemos puesto que son bastantes y antes de empezar el renderizado y listo ahora empieza el renderizado pues nada listo dependiendo ya de vuestro vuestro equipo pues nos tardará un poquito más os tardará menos y nada este es el tutorial que hemos hecho hoy hoy hemos aprendido un poco a trabajar el tema de la luz del sol hemos aprendido también a hacer los metaballs para trabajar con unos tipos de formas bueno hemos aprendido también a hacer una cosa que es importante que es la tuerca que nos puede servir para otro tipo de trabajo y repasado un poco el tema de la iluminación que como en el vídeo de la iluminación que hablamos anteriormente pues nos ha servido un poco bastante bueno el tema de la iluminación en el vídeo este que hice de la botella de Coca-Cola y bueno nos ha servido mucho para este tipo de trabajo espero bueno que os haya gustado el vídeo de hoy este tutorial como siempre nada os animo si no os habéis hecho ya suscribiros al canal para que esto siga creciendo compartáis el vídeo para que otras personas también puedan saber un poco de este tema y sobre todo dos cositas que comentéis que os ha parecido si tenéis otra forma de hacer esto este tipo de trabajo que sé que las hay pero hemos utilizado las más básicas y por otro lado también me gustaría que enviarais vuestros trabajos aquí al canal a mi correo que os dejo por aquí para que los pueda compartir en próximos vídeos ya me han enviado algunos sobre todo de las Pokeballs y los pondré en siguientes vídeos para que la gente pueda ver los trabajos que hacéis vosotros y también me gustaría ver como lo hacéis espero que os haya gustado el tutorial de hoy dejarme en los comentarios lo que os ha parecido que a mí me ayuda mucho a seguir avanzando un saludo a todos y hasta la próxima chao